Hoy voy a construir un sencillo juego de habilidad en el que tenemos que pasar este lazo por un alambre retorcido de forma que no toque el uno con el otro. Puesto que si toca, se encenderá la bombilla y sonará un zumbador. Voy a utilizar una tabla, en este caso es un trozo de suelo laminado de pergo. Le voy a poner a los lados estos dos listones para que así podamos poner los elementos del circuito por debajo y quede más bonito. Consiste en un circuito muy sencillo en el que vamos a utilizar una pila de petaca que alimentará un portalámparas con su correspondiente bombilla y este pequeño zumbador. Así tendremos una señal luminosa y acústica a la vez. En primer lugar voy a colocar el portalámparas. Ya tengo preparados los agujeros, paso los tornillos a través de la tabla y aquí pondremos las correspondientes tuercas. No las aprieto a la espera de colocar el cable. Voy a colocar aquí el zumbador, por este agujero paso los cables de conexión y ahora con dos pequeños tornillos los sujeto. El juego consiste en un sencillísimo circuito en el cual al pasar por el alambre cerramos el circuito. Voy a colocar la pila de petaca en la cara posterior y con un trozo recortado de una botella de plástico, con esta cinta, vamos a hacer la sujección de la pila. Simplemente nos hará falta unos pequeños tornillos que vamos a apretar aquí. Como la tabla no es muy gruesa, para no atravesarlos les voy a poner una pequeña tuerca. Tensamos bien para que la pila no se mueva, con un punzón marco el punto del agujero. Ahora vamos a conectar el zumbador y la bombilla. Ahora voy a cortar un trozo de cable y lo voy a pelar con cuidado de no cortarlo, solo la cubierta y lo voy a conectar a uno de los bornes del portalámparas. Le doy unas vueltas y paso el otro extremo del cable por este agujero. Lo corto más o menos por aquí y ahora con otro trozo de cable lo voy a conectar aquí, que es el otro borne del portalámparas. Ahora ya sí que voy a apretar la tuerquecita, pongo un destornillador en el otro lado para que no gire el tornillo y ya tengo sujeto y conectado el portalámparas. Voy a pelar el otro extremo. Voy a conectar el zumbador y el portalámparas en paralelo. Voy a conectar un trozo de cable adicional, puesto que va muy justo. Primero lo conecto al borne positivo de la batería y lo sujeto bien con un poquito de cinta aislante. También podría pelar el cable con un alicate especial de estos pelacables, que tienen unos pequeños huecos, de forma que colocándolo en el calibre correspondiente al cable que estemos pelando, no corremos el riesgo de cortar el cobre interior. Solo corta la cubierta de plástico exterior. Conecto el cable y le pongo un trozo de cinta aislante. Ya tenemos conectado uno de los polos. Voy a poner aquí una grapa para que no se mueva con mucho cuidado de no pinchar el cable. Y ahora tenemos el otro polo. Si esto lo conectáramos a la batería, pues la luz se encendería y el zumbador emitiría sonido. Pero lo que ahora debemos hacer es conectarlo esto al cable que servirá de circuito para el juego. Voy a obtener un trozo de alambre de esta percha. Es cierto que estas perchas vienen muy bien como fuente de alambre. Y ahora simplemente pelamos el plástico. Ya tengo el alambre pelado, lo he lavado con agua de jabón para que haga mejor contacto eléctrico y ahora le voy a dar forma. Doblo un extremo que entrará por este agujero que tengo aquí y voy doblando para hacer el circuito. Vamos a intentar hacer aquí una pequeña espiral, un looping y una cresta. Y aquí en este lado lo mismo, lo doblo para que pase por este otro agujero. Vamos a ver si queda bien, si no lo compactaremos un poco. Pues ya tenemos aquí nuestro circuito, que es un doble circuito, circuito eléctrico por un lado y circuito de habilidad que tendremos que recorrer por otro lado. Le damos otra vez la vuelta y doblamos los extremos para dentro. Solo utilizaremos para conectar uno de los extremos. El otro lo vamos a apretar ya contra la tabla. Antes de seguir voy a construir el pasador, es decir, el otro polo que va a pasar por dentro de nuestro circuito. Para ello con otro trozo de alambre lo voy a doblar, lo dejo un poquito abierto para que pueda pasar y ahora en el extremo de este pasador voy a conectar un cable. Vamos a hacerle con este cable azul y con un poco de cinta adhesiva lo sujeto bien. Y ahora por este agujero pasaremos el otro extremo del cable. Vamos a dejarlo un poco colgado para que se pueda maniobrar bien. Corto el cable, lo pelo y lo conecto al borne negativo de la pila. Pongo un poquito de cinta. Insisto que es muy importante que las conexiones eléctricas queden bien, queden firmes, puesto que si no a veces se mueven un poco y los aparatos no funcionan bien o funcionan de manera intermitente. Y ahora el polo que nos queda lo conectaremos aquí al circuito nuestro que hemos hecho con el alambre. Un trozo de cable, pelamos, lo atamos aquí bien. Otra vez cinta aislante, quede bien sujeto. Ya puedo doblar el extremo este del alambre. Aquí lo tenemos. Voy a poner una grapa aquí para que no se mueva el cable. Y lo vamos a conectar al otro extremo del portalámparas y el zumbador. En algunos aparatos utilizan pistola de cola caliente para sujetar cables. Vamos a probarlo. Hacemos un pequeño puente con la cola. Y aquí tenemos ya nuestro circuito completo. Si empezamos por el polo positivo, sale de aquí la corriente, llega al zumbador y al portalámparas que van en paralelo. Sale de ellos y llega hasta el alambre principal. Cuando, con el pasador, hagamos contacto con el alambre principal, se cerrará el circuito, que vuelve por este cable azul hasta el polo negativo de la pila. Ahora solo nos falta colocar la bombilla. Vamos a levantarlo un poco, que se nos ha quedado un poco aplastado de tenerlo boca abajo. Y ahora lo voy a meter dentro. Lo propio sería que pusiéramos ahora un poco de cinta aislante aquí para tener una posición de reposo, de forma que así el circuito está abierto y no suena. Y ahora solo nos queda jugar una partida. Ya he cometido un fallo. Podemos hacer el lazo más grande o más pequeño según el nivel de dificultad que queramos. Espero que os haya gustado. Nos vemos los lunes en CienciaVic.